Yo del Mar Tobar, yo a la edad de 9 años tuve la dicha y la felicidad de subir a un escenario que fue la Coca-Cola junto a un conjunto que ya no existe que son los bestsellers entonces tuve la dicha de hacer un show en la Coca-Cola a la edad de 9 años y triunfé, me fue bien, aplausos, gané plata, gané lo que quise Así fueron sus primeros pasos, de eso ya ha transcurrido 40 años y este hombre sigue entregando su música en la principal calle de la capital regional Lindo porque es una cosa importante para uno, son recuerdos bonitos y uno entregó la experiencia que uno ha vivido durante casi toda una vida yo la he vivido ya 40 años en la calle Como él en total son 5 los artistas callejeros que verán plasmadas sus historias en documentales de 30 minutos Cristian es un artista que decidió explotar su lado humorístico a punta de maquillaje ya sea de payaso o mimo, conquista una sonrisa de los maulinos Una experiencia muy linda, yo quedé para adentro porque yo nunca me he visto en un documental y primera vez que veo esta experiencia muy linda, no, fantástico, fantástico, me emociono harto, muy bueno Todo es parte del proyecto Desde la Calle, financiado a través del Fondo de Medios de Comunicación Nuestro canal apostó por rescatar el arte y la cultura Usted va en su casa a tener la posibilidad de ver documentales donde va a conocer a esa gente que usted todos los días las ve allá en Talca, en la UNOSUR y va a poder conocer su historia, va a poder conocer su sueño, qué es lo que quieren lograr de aquí a un tiempo El problema importante es que van a poder entrar en su hogar, entrar en sus casas y conocer lo que es la persona detrás del artista Aparte de mostrar un poco la actividad que hace cada uno de los protagonistas de este documental o de estos documentales, tiene otra parte, otro lado, que es mostrar un poco su historia porque ellos están ahí en la calle y cada uno tiene una historia muy bonita, muy entretenida que ustedes a partir ya de la otra semana van a comenzar a ver a partir de las pantallas de Canal 30 les vamos a comunicar el horario en que vamos a empezar a transmitir estos documentales Historias humanas de artistas callejeros que se toman cada esquina a cambio de unas monedas buscan alegrar la vida de los maulinos Si papá le gustaba tocar guitarra